¡Claro que sí! ¡Buenas, Don Pacho! ¡Sí, señora! ¡Espere tantico! ¡Ya la atiendo! ¿Y eso? ¿Qué le sacó la piedra, Don Pacho? Imagínese que vinieron hasta mi tiendita a ofrecerme que vendiera licores y cigarrillos de contrabando, que es que para tener más ganancias. Yo de inmediato llamé al grupo operativo del programa anticontrabando de la gobernación para contarles y que me guiaran. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Es increíble que esos pícaros todavía piensen que uno cae en la trampa. ¿No ve que ya sabemos las consecuencias de vender y consumir productos ilegales? Eso lo único que crea es más enfermedad, más pobreza y solo gana la delincuencia. ¡Es que usted viera! Ese pícaro vino y me ofreció cajetillas con fecha de vencimiento, sin los pictogramas y hasta en inglés. También me ofreció botellas sin estampilla. Pensó que no me iba a dar cuenta de que eso era ilegal. No lo puedo creer. ¿Y qué le dijeron los del grupo operativo? ¿Uno qué puede hacer? Pues muy fácil. ¡Denunciar! Muy bien. Pero... ¿Cómo se hace? Desde su teléfono móvil. Usted puede marcar a la línea anticontrabando 159 de la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN. No se preocupe que es confidencial. Nadie sabrá que usted llamó a delatar a esos criminales. ¿Y si no tengo teléfono, cómo más puedo denunciar? Desde un equipo con conexión a internet. Puede enviar un correo a polfa.anticontrabando.gob.co o denunciasanticontrabando.fnd.org.co ¿Y qué debo decir para hacer la denuncia, don Pacho? Lo ideal es que usted le suministre a la polfa la mayor cantidad posible de información. De manera veraz y oportuna. Recuerde, entre más detalles de, más fácil será que caigan esos bandidos. ¿Y está seguro que esos contrabandistas no se van a enterar que uno llamó a denunciarlos? No se preocupe. Nadie sabrá que usted hizo esa denuncia. Es anónima. Lo más importante es que todos denunciemos y no dejemos que esos bandidos nos la monten. Porque los más afectados somos nosotros. Cada que usted compre un cigarro o un licor de contrabando, le está quitando a su departamento más recursos para inversión social y está poniendo en riesgo su salud. Es un buen negocio. Así es. Todos contra el contrabando.